Aunque me haya quedado solamente el recuerdo De tu cara tan linda, de tu hermoso pelo Mis labios aún tienen el sabor de tus besos Mi cuerpo también siente el calor de tu pecho Tú te llevaste mis caricias y mis besos Y me dejaste tus encantos y empelezos Por eso siempre mi alma por ti suspira Aunque esté lejos formas parte de mi vida Tú te llevaste mis caricias y mis besos Y me dejaste tus encantos y empelezos Por eso siempre mi alma por ti suspira Aunque esté lejos formas parte de mi vida Aunque te encuentres lejos gozando otras caricias Yo sé que no me olvidas porque extrañas las mías Los dos enamorados compartimos la vida Amándonos sin prisa, sin tiempo ni medida Tú te llevaste mis caricias y mis besos Y me dejaste tus encantos y empelezos Por eso siempre mi alma por ti suspira Aunque esté lejos formas parte de mi vida Tú te llevaste mis caricias y mis besos Y me dejaste tus encantos y empelezos Por eso siempre mi alma por ti suspira Aunque esté lejos formas parte de mi vida Aunque esté lejos formas parte de mi vida Aunque esté lejos formas parte de mi vida